Hola a todos mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Paso por aquí para haceros un breve vídeo y enseñaros imágenes de los últimos lotes que van a llegar ahora infantiles que por la web ya están así que seguramente caerán en los próximos días y también os voy a enseñar algunas imágenes también de algún lote para hombre y también en la sección de limpieza y hogar y la zona de congelados. Así que vamos a empezar con este vídeo, voy a empezar por los lotes infantiles. Mirad, vendría este lote cosmética infantil Color Coop Super Nice que va a contener 8 lacas de uñas de diferentes tonos, como podéis ver. También traería una lima, 10 uñas postizas con diferentes tonos, como podéis apreciar en la imagen, un set de pegatinas para uñas y un separador de pedicura. Todo el lote costaría 7,50€. Luego también tendríamos el lote infantil Magical que va a contener 8 sombras de ojos así en tonos verdes, amarillos, azules de diferentes tonalidades para los más peques. Traería también 2 pinceles, un espejo, 2 barras de labios, 2 esmaltes de uñas, un separador de uñas y una lima. Y además también va a contener una cajita tipo joyero y todo este lote costaría 6,50€. Viene también el lote infantil Color Coop Unicornio Power que va a contener 4 lacas de uñas, 10 pegatinas para las uñas, un brillo de labios, una brocha para colorete, una lima, un bolso de felpa, así con este dibujo del unicornio súper bonito, 3 sombras de ojos, un set de pegatinas de unicornios, 2 aplicadores doble espuma, 2 coloretes, un separador de pedicura y un maletín todo dentro lo que es todo el set. Y todo este lote costaría 11€. Fijaros cuántas cositas trae este lote infantil para los más peques para que se diviertan y se lo pasen bien maquillándose. También va a llegar el lote infantil Naruto Shippuden que va a contener una bruma corporal de 100ml más un protector para la frente Itachi tipo bandana, todo este lote costaría 7,50€. Otro de los lotes infantiles que llega es el Love Beep Pets que va a contener un eau de toilette de 100ml y un cepillo con espejo súper mono como podéis apreciar en la imagen, todo el lote costaría 7€. También vendría el lote infantil Peppa Pig que me parece súper bonito, va a contener un eau de toilette de 150ml y dos figuritas, una de la Peppa Pig y otra del George Pig y todo el lote costaría 8€. También llegaría el lote infantil Star Wars Mandalorian que va a contener un eau de toilette de 100ml y una figura coleccionable Gogru, todo el lote por 13€. Otro de los lotes infantiles también sería este, el Marvel Speeder Basket que va a contener un eau de toilette de 150ml y además una mini canasta de básquet con pelota, todo este lote costaría 9,50€. Y el último lote infantil que llegaría sería el Rocket Liga que va a contener un eau de toilette de 100ml, un gel de ducha de 100ml, un llavero y una alfombrilla para el PC para poner el ratón. Las medidas de alfombrilla serían 23x18cm y todo este lote costaría 9,50€. También en la sección de perfumería vendría este lote Precision System 6 que va a contener una maquinilla y sus 13 recambios. La maquinilla tiene el mango ergonómico y es antideslizante, el recambio de la cuchilla tiene doble banda lubricante para un afeitado cómodo y su cabezal sería basculante y pivotante que se adapta a los contornos de la cara y todo este lote costaría 11€. Y ahora pasamos a otra sección de Mercadona, sería la sección de limpieza y hogar y os vengo a enseñar uno de los detergentes que yo uso aquí en casa, que llevo bastante tiempo que lo uso, calidad-precio está súper bien y es el detergente este de la ropa Colonia que ahora lo han puesto hipoalergénico. Ya sabemos que hipoalergénico pues tiene un bajo nivel de producir reacciones alérgicas pues para las que tienen o los que tenéis pieles sensibles, atópicas, problemas de la piel, pues está muy bien lo han puesto ahora detergente, ropa, colonia, hipoalergénico, bosque verde, líquido, botella de 46 lavados por un precio de 3,50€. Y en la zona de los congelados tendríamos la tarta infantil Patrulla Canina de 20 raciones por un precio de 13,80€. Y como no, pues ya han puesto los roscones de reyes de diferentes variedades y gustos y os enseño por aquí los que hay. Tendríamos el roscón relleno de crema con una cantidad de 800 gramos y un precio de 8,50€. También tendríamos el roscón relleno de nata de 800 gramos por 8,50€. El roscón relleno de nata y cacao de 800 gramos también por un precio de 8,50€. El roscón sin relleno, el básico de 400 gramos por un precio de 5,50€. Y por último tendríamos el roscón sin gluten y sin lactosa de 370 gramos por un precio de 8€. Y bueno mis chicos y mis chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os he dejado con este vídeo mini express de Mercadona, este pequeño tour que hemos hecho por la perfumería, estos lotes infantiles para los más peques, otra cosita también para caballero, limpieza y hogar, un poquito de zona de congelados, un pequeño popurrí de cositas de novedades que van a llegar a Mercadona a partir de esta semanita, que lo tengáis en cuenta. Ahí tenéis esas imágenes por si queréis picar con alguna de ellas. Y bueno, pues qué más deciros que si os ha gustado este vídeo, regalarme un like, suscribiros a mi canal y seguirme en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo con muchas más cositas. Un besito para todos, si os quiere, chao.